...de alguna manera me toca la ventaja esa, pero también hacer un poco el esfuerzo para contener la atención de ustedes y tratar de hablarles un poco de la importancia de las regiones para la logística a nivel nacional. Yo soy de Rosario, de la ciudad de Rosario, que es un nodo logístico después de Buenos Aires, diría que es tal vez el más importante, y tiene sus particularidades y sus características que tal vez yo quiera revalorizar en este caso y poner un poco en complemento con esa logística o todas esas políticas pensadas de los nacionales. Bueno, la primera mirada que hice del tema para abordar lo regional, hice una revisión muy rápida de qué entendía por logística y cómo llevarlo, en un segundo aspecto, a la importancia de lo regional dentro del tema. Finalmente, trabajar la región un poco con sus características y tratar de definir algunos problemas y avances para tratar de formular una agenda. Como les dije antes, no voy a detenerme en esto porque ya fue tratado básicamente por el primer exponente con el cual coincido, pero tal vez quiero reforzar y coincido bastante más con la reciente exposición de Filadoro, donde el tema de alguna manera la visión del Estado, la importancia de la incorporación del Estado, es fundamental para poder trabajar en temas de logística pensando en un principio de equidad y de armonía para toda la población. Creo que esta visión se ha incorporado, sobre todo en los últimos tiempos, a partir de que las demandas de un medio competitivo, digamos, no pueden lograrse solamente desde el ambiente privado, con lo cual el Estado, regulando, conteniendo, facilitando de alguna manera los flujos de carga, es fundamental. Y por otro lado, resguardando y manteniendo cierto respaldo respecto a lo que llamamos la sustentabilidad o la sostenibilidad de los esquemas en logística. Quiero remitirme un documento del año 2015 de la CEPAL, referido a políticas públicas, referidas a logística, que básicamente definen algunos obstáculos claves que se tienen en prácticamente todos los países latinoamericanos en tratar de avanzar en esta temática. Que sostengo, digamos, como lo han hecho otros expositores, no es una temática nueva, es una temática que ya nos viene, digamos, penetrando en nuestros discursos, en nuestra forma de ver desde hace muchos años, sin embargo, en muchos casos creo que se ha convertido también, como dijeron antes, en un cliché, en una forma de vender algo y de tratar de instalar que finalmente no termina resultando en la realidad. Los obstáculos que en general se marca desde la CEPAL tienen que ver con las dificultades en la producción básicamente de infraestructuras y servicios. Un segundo punto tiene que ver con la dispersión y multiplicidad de acciones sin coordinación. Un tercer aspecto son las dificultades institucionales y regulatorias, que merece el tema, y la ausencia de criterios de sostenibilidad en cuanto a las políticas de servicios. Dicho esto, digamos que es un poco el contexto en el cual uno se está moviendo y en el cual creo que un poco vamos a coincidir en muchos de los exponentes. Digamos, la visión desde lo regional es una visión, digamos, complementaria a la que puede tenerse de la logística en el país. ¿Por qué? No es, no compite, no complementa, no suplementa. Creo que es una visión integral la que se debe tener, donde se deben sumar nación y regiones o provincias para tratar de lograr resultados efectivos. Igualmente desde el nuevo modelo productivo, digamos, como ya también se mencionó, en general el nuevo paradigma de producción rescata mucho el valor de las regiones, el conocimiento, los recursos, el saber hacer que existen muchas veces en las localidades, como tratar de revalorizar y poner, digamos, realmente optimizar todos esos valores y tratar de llevar adelante una buena, una adecuada sistematización de la logística. Bueno, dicho esto, un poco las generalidades, vamos un poco a la región. La región Rosario es una región que, digamos, tiene cuatro condiciones que explican la estrecha vinculación que la unen en el tiempo y en su historia, a lo largo de su historia, con los temas de transporte y logística. Si bien no hablábamos de logística, Rosario es una ciudad puerto y es un modelo ferroviario vial nacional de importancia prácticamente desde sus orígenes. La importancia también que tiene la ciudad a partir de un importante cordón industrial, un desarrollo industrial que ha generado algunos sectores, algunos encadenamientos productivos interesantes en el sector de la petroquímica, bueno, básicamente la agroexportación, sobre todo en los últimos años. Y justamente todo hace, a tercer condición, al receptor de gran parte de la producción agroexportable del país. Prácticamente el 70% de la agroexportación nacional hoy sale desde la zona de Rosario. Esto, bueno, y finalmente podríamos decir que también funciona como un centro de paso obligado para muchísimas de las cargas que vienen desde el norte, noreste y noreste del país y que atraviesan la región, siendo en muchos casos simplemente punto de paso oposta o trasbordo de intercambio de modos. Vamos a tomar particularmente la región, hasta los nuevos esquemas, a veces no hubo coincidencia, tenemos programación en esto, ¿no? Pero quiero rescatar como tres grandes ejes de estudio dentro de lo que es la movilidad de las cargas a nivel de la región Rosario. Una tiene que ver con las grandes cargas que se llamó de nacionales e internacionales, todo aquello que se moviliza o se desplaza hacia la exportación y que básicamente tiene que ver con un sistema de puertos que se ha montado, sobre todo en los últimos 20, 30 años, prácticamente desde mediados de los años 80, la región fue puesta en la mira, digamos, de muchas de las grandes empresas internacionales para la, digamos, por su proximidad a los centros de producción justamente y por la posibilidad que justamente después se facilitó a partir del desarrollo de la hidrovía y los calados y facilitaba en el río el ingreso de buques con un ingreso, digamos, de una navegabilidad asegurada, digamos, a partir de la profundización y del balizamiento. Esto es montado sobre todo en lo que se llama el polo Rosafé, justamente que es el polo que está centrado en torno al viejo puerto de Rosario, pero ha montado una estructura que tiene aproximadamente más de 30 puertos con grandes inversiones, con distintos movimientos que podríamos caracterizar, sobre todo a partir de Rosario hacia el norte, una primera etapa, luego fue hacia el sur de la ciudad, hasta la extensión, hasta Arroyo Seco, y actualmente se está desarrollando el extremo norte, que es toda la zona de Tibures, con unas inversiones muy grandes, incluso asociaciones de dos o tres grandes empresas internacionales que están trabajando en conjunto para diversificar de alguna manera las producciones. Todo este complejo agroindustrial se combina con grandes empresas y moliendas, básicamente, que llevan, no solo sacan granos, sino que se sacan muchas veces subproductos y aceites. Últimamente también se ha avanzado mucho en la producción de biodiesel, que ahora ha sido bastante afectada por las exportaciones, pero ha montado una estructura realmente importante y, digamos, viendo un poco, siguiendo la evolución que ha tenido el sistema de esta región a partir de las exportaciones en el país, podríamos ver que la suma de los puertos de Rosario y Puerto San Martín San Lorenzo en su conjunto, han llegado prácticamente a sumar en el año 2016 sobre 86 millones que se exportaron de los graneles, 69 millones por esta zona. O sea, estamos pensando en un 70, 80%, como les dije antes, de la producción del país que está focalizándose. Este es un gran embudo donde se capta prácticamente todo el área central y norte del país que viene a desembocar en esta zona. Complementariamente está toda la producción, digamos, toda la estructura portuaria, está la estructura ferroviaria, que es una estructura importante que tiene ramales en estado de obsolescencia o de baja operabilidad. Lamentablemente, el ferrocarril hoy no responde a las demandas que tendría o que tiene el sistema para la agrofortación adecuada, justamente respondiendo a principios logísticos. O sea, Rosario es un gran centro receptor de estas cargas. Como verán ustedes, en la esquina de arriba, toda la carga baja hacia estos puertos a partir de la red que ya está existente. Y aproximadamente se mueven 7 millones de toneladas a partir de NSA que están focalizadas en el área de Rosario. Esto apenas es un 10%. En su momento, hoy, ha prácticamente monopolizado todos esos movimientos. Está todo lo que era red diaria. Bueno, son 3 autopistas, 5 rutas nacionales, todas convergen en torno a esta región. Y como ustedes pueden ver en el esquema, bueno, como ya también se mencionó anteriormente, prácticamente el 95% de las cargas del país son hoy movidas por la estructura vial. Viendo las características que reúne, particularmente, toda esta gran agroproducción, vemos que es una fuerte estacionalidad, una marcada estacionalidad que se ve en cuanto al ingreso de camiones que se da entre los meses de marzo y junio, que se ha, de alguna manera, visto favorecida por el desarrollo tecnológico gracias a los silos bolsa, al desarrollo de cooperativas que contienen en parte en las áreas rurales toda la parte de la producción. Sin embargo, la saturación que se produce en toda la región a partir de la llegada, por más que hay cupos, cupos que no se respetan, todo este nuevo programa que hay ahora para racionalizar los movimientos, sigue siendo tremendo la época de cosecha cuando todos los camiones llegan y se concentran y no pueden ingresar a trabajar en descarga. Verán ustedes en el esquema de abajo cómo hay localidades, básicamente las que están al norte de la región metropolitana, que son las más saturadas y golpeadas y con mayor cantidad de problemas también en cuanto a lo que es la trama social, que son pequeñas ciudades que se ven afectadas por estos movimientos. Bueno, algunos estudios, voy a pasarlos rápido, del tránsito medio día y anual, donde se ven las sobrecargas, la composición del camión en nuestra región, que en algunas rutas participa hasta el 50% de los movimientos, de ese tema de las rutas. La ruta 33, por ejemplo, es una de las más saturadas, la 34. Que son justamente obras que son importantísimas para la región, que han sido demoradas muchísimos años. O sea, hoy se salen por rutas que no tienen en los anchos, no tienen dobles carriles. Bueno, son obras largamente esperadas. El crecimiento de la movilidad, que también se puede ver a través de dos estaciones permanentes de vialidad nacional, que se estudiaron cómo van creciendo sus tránsitos. Y el crecimiento permanente va acompañando el nivel de motorización. Bueno, unos esquemas a partir de unos estudios que había hecho gente de acá de Buenos Aires, del CESPA, sobre las captaciones de carga a partir de nodos, en distintos nodos del país. Trabajé a tomar directamente la información para la parte de productos agrícolas y forestales, donde queda claro la fuerte concentración que ejerce el nodo sobre este tipo de productos, que son los más voluminosos del país. Y por otro lado, cuánto representan, más del 50% de este tipo de productos se focaliza en ese nodo. Bueno, ante toda esta realidad, la región, el rosario que fue en su origen, un poco el origen de todo este tipo de movimientos y de captación de carga, se dio posibilitado de atender por sí sola todas estas problemáticas que se estaban produciendo a nivel regional. En los últimos años quiero rescatar la formación de un ente de coordinación metropolitana que viene trabajando en sistematizar, ordenar, en definir usos, como se hablaba antes, de limitar los usos del suelo, ordenar de alguna manera, junto con ese cordón industrial y localización de los puertos, las distintas áreas para la captación, la definición de espacios para zonas logísticas, definición de depósitos fiscales, áreas para las captaciones de distintos tipos de carga. Se ha sistematizado esta información y en los últimos tiempos se está trabajando con planes especiales para todas las localidades porque sería muy largo explicarlo, pero nuestra división política es de distritos y la autoridad de distritos es la que mantiene la posibilidad de manejo y el control del uso del suelo. Con lo cual, competir de una localidad a otra a un área que contiene 23 distritos es muy alta. Entonces, hay que armonizar, coordinar, trabajar de alguna manera en conjunto toda esta problemática y tratar de definir los lineamientos para futuro. A nivel urbano, este es el otro eje, todo esto que fue, creo que fue lo que rescató, me parece muy importante el tema de la logística urbana. Los movimientos internos de las áreas, los abastecimientos, las nuevas tecnologías, están demandando directamente que se requiera una puesta de atención sobre este problema de la logística hacia el interior de las ciudades. La saturación de algunas áreas, la escasa capacidad de las vías, la necesidad de trabajar con horario, la necesidad de definir espacios, zonas de distribución dentro de las ciudades. Hay numerosos instrumentos y formas de trabajar que deberían ser atendidos desde los ámbitos locales o metropolitanos y todavía justamente en este aspecto creo que se ha avanzado muy poco. Tal vez por la escala de las empresas, la escala de, digamos, que no hay tanta mirada sobre el tema de la carga y sí sobre la parte de pasajeros, que es tal vez más crucial o más importante en algunos aspectos, pero creería que todo el tema de los abastecimientos destinados al consumo de la población es un tema que no va a tardar mucho en tener la importancia que realmente creo tiene hoy en nuestras ciudades. Por último, quería rescatar para el caso de Rosario todo lo que es el replanteo que se ha hecho del puerto viejo de la ciudad, que antes era un puerto cerealero y ahora se ha transformado en un puerto de cargas generales con una actividad inusitada en los últimos tiempos. Es un puerto que se ha transformado o ha complementado su originaria actividad con toda la parte de cargas generales y contenedores y movimientos de autos. Particularmente en los dos o tres últimos años hay un desarrollo interesante y esto moviliza bastante muchas de las cuestiones de lo que es el ambiente de servicios logísticos que requiere este tipo de movimientos. Estamos hablando de transportistas especializados, movimientos de playas para consolidación y desconsolidación de carga, han aparecido cuatro depósitos fiscales, toda una red de transportistas mucho más dedicados y mucho más trabajando armoniosamente que creo que viene a partir de todo el desarrollo de lo que se llama habitualmente clúster portuario. Bueno, todos estos cambios yo los quiero concentrar en cuatro recomendaciones, retomando un poco lo que CEPAL está diciendo que son los obstáculos generales de la logística. Por un lado, en cuanto a la previsión de infraestructuras y servicios. Bueno, creo que en nuestra región el transporte ha tenido comportamientos dispares, el puerto ha habido desarrollos interesantísimos, sobre todo muchos capitales, muchas inversiones, muchas tecnologías en muchos casos, no así en algunas otras áreas como ha sido el área ferroviaria, que creo que es un área clave donde es fundamental que se tomen medidas y por el área vial que también ha quedado muy demorada a partir de que las obras, que en muchos casos estaban programadas e incorporadas en el banco de proyectos, la antigua programación de políticas, esas han quedado prácticamente estancadas. Básicamente me refiero a la Rura 33, la 34, la AO12, viejos programas de la región que se trabajaba sobre un circunvalar de cargas vial ferroviario que nunca fueron llevados adelante. Fuertes demandas para atender los grandes bonúmenes, en este caso quiero rescatar, por ejemplo, las nuevas políticas que se nota están teniendo sus efectos, como el caso, por ejemplo, del Belgrano Cargas y la llegada a toda la zona norte del aglomerado y particularmente un acuerdo público-privado reciente que se ha hecho entre la gente del Belgrano Cargas, la Secretaría de Transporte y las provincias de Santa Fe y algún grupo de cerealeras del área justamente de Timbúes que cada una van repartiendo un poco sus inversiones, van a trabajar sobre un nuevo puente, una zona, una playa para la consolidación y desconsolidación y todo un acceso ferroviario a los distintos puertos de esta zona que son los más grandes o los más nuevos aparte de que se han establecido en estos años. Dificultades institucionales, quiero rescatar básicamente la importancia del desarrollo institucional en temas de logística. Creo que Rosario tal vez ha tenido en este tiempo la aparición de algunas organizaciones que me parece que le están dando una dinámica muy particular al tema y que le han ayudado a salvar buena parte de los problemas que han venido con esta afluencia de cargas tan grande. Me refiero al caso del Polo Logístico de Rosario, por ejemplo, se ha creado hace dos años una asociación que integra el ente coordinador del puerto local con la Cámara de Transportistas de la zona que reúne a 300 empresas de transporte de carga y la Agencia de Desarrollo Regional. Estos están trabajando junto también a la Bolsa de Comercio, por ejemplo, específicamente en la parte del movimiento de granos. Ellos trabajan y sistematizan información, calculan costos logísticos, llevan adelante o motorizan de alguna manera muchos casos pedidos o las conversaciones en términos de representación de las cámaras locales para salir adelante con algunas políticas. También quiero rescatar los entes, los entes administradores locales que se han creado a partir del puerto, por ejemplo, que integra la comunidad local y es la que administra el puerto de la ciudad de Rosario actualmente, y el ente del aeropuerto, del aeropuerto que también es un aeropuerto provincial que ha quedado fuera del paquete nacional, pero que ha tenido o está teniendo en estos momentos un desarrollo bastante interesante. Creo que, bueno, conviven en Rosario viejas estructuras de transporte. Hay un conocimiento del área de muchos años que creo que a través de la combinación de actores, ministerios, actores claves de la región, nuevas instituciones y usuarios que se reúnen para trabajar, es un buen augurio, un buen paso adelante para poder resolver problemas. El tema, el tercer punto que señala, la dispersión y la multiplicidad de acciones sin coordinación. Creo que rescato, en el caso de la región, el ente de coordinación metropolitana, que desde hace unos 4 o 5 años de esta parte está tratando de trabajar justamente toda la temática del transporte como una de las directrices de ordenamiento territorial. Y, bueno, también te había rescatado la idea de la Secretaría de Transporte, junto con la Cámara de Puerto Poblado, de los transportistas, para todo el programa de estos costos logísticos. Y también de la Nación, que en este momento está llevando adelante algunas acciones interesantes, como puede ser, por ejemplo, la desregulación del practicaje de ríos, que es un elemento que encarece bastante todo lo que es la movilidad para los barcos. Todo el tema de las estivas monopólicas que se generaban en la zona de Puerto San Martín, San Lorenzo, tenía una cooperativa que prácticamente monopolizaba las estivas y encarecía bastante todo lo que es la actividad. Y eso se ha reducido en los últimos tiempos un 30, 40% del costo logístico. Bueno, y finalmente, el punto de sostenibilidad de las políticas, que creo que en este caso, bueno, hay una gran deuda por parte del Estado, básicamente en lo que es la parte de infraestructura. Y creo que también en trabajar en este tema de, como dijimos antes, la importancia del Estado es coordinar e impulsar, ordenar todas las ideas, fomentar las inversiones para que se apoyen nuevos emprendimientos y de alguna manera se estimule un desarrollo productivo mucho más armónico. Bueno, disculpen la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!